Este es uno de los temas que le está pegando con tubo y es un tema que se hizo para Sonido Gitano y este es uno de los temas que todos los sonineros andan buscando y ese tema se grabó única y exclusivamente para Sonido Gitano Así que jóvenes, vamos a bailar ese tema porque yo sé que lo van a bailar, es una versión corregida, aumentada y remasterizada Vamos a bailar el tema más buscado, más pedido se llaman Las Nuevas Ánimas de Tepito Vamos a bailar, esta noche, suéltala Vamos a sacarle brillo al piso Esta noche se llaman Las Ánimas de Tepito Esto si tiene sabor Y como dice Vamos a bailar Las Ánimas de Tepito Adelé, señor, los que vinieron a bailar esta noche es porque sí vinieron al baile Y los que no están bailando es porque usted se lo pierde Vamos a bailar Las Ánimas de Tepito La versión de los hermanos Marino Barranco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga por mi compadrito Carlos! ¡Y a cada pavo! ¡Carla! ¡Toda la banda que viene Santa Cruz Magdalena! ¡Ariental Puebla! ¡Suéltala! ¡Ya llega el famoso Jimmy T.B! ¡La famosísima Papitas! ¡Papitas Fritas! ¡Fervantos Bonilla! ¡Ya llegamos! ¡Échale el sabor! ¡Ya llega la famosa Maridosa! ¡Tu señora esposa! ¡Hoy viene desde T.B! ¡Levanta mi calor en morro! ¡Échale mi calor en el morro! ¡Esto se baila bailando, brincando y jalando! ¡Dice! ¡Gitano! ¡Venga las ánimas de Tepito! ¡Esto es para que levanten tierra! ¡Esta noche! ¡Sus amigos! ¡Gitano! ¡Y Brian Moreno! ¡A chingar! ¡Y yo qué! ¡Y yo qué! ¡Esto nos dicen las ánimas de Tepito! ¡Tema grabado para el DJ Brian! ¡Guayet y el Carlos! ¡Desde Zacateco, Cascana! ¡Sonido gitano! ¡Ya llegaron mis chavacos! ¡Ya llegó mi chavaco el famoso Temerario! ¡Y su canal! ¡El famoso Terry! ¡Mi canal El Burro! ¡Ya llegó la banda de Cabachalco! ¡Centro Puebla! ¡Allí siempre con el sello de casa! ¡Ándale vamos los riquis! ¡Échale el sabor! ¡Échale el sabor! ¡Échale el sabor! ¡Que se llene la pizza! ¡Esta noche que se llene la pizza! ¡Pero de polvo! ¡Próximamente! ¡Puente de Santanita! ¡Aniversario! ¡Todos los callejeros! ¡313! ¡Cómo lo baila! ¡Cholo Calimba! ¡Sumido! ¡Vegeta! ¡Brian Moreno! ¡Variado Pino Guapo Ede! ¡Hasta el puente de Santanita! ¡31 de diciembre! ¡Hetro Diversario! ¡Desde Zacatelco, Pinskina! ¡Sumido Tirano! ¡Ya llegó la gente de San Nicolás de los años! ¡Ya llegó Daobie! ¡El nazi! ¡El cachorro! ¡La vibri! ¡Que es la canción que hace daño verte! ¡Ah que ayer también es su obra! ¡Ahorita te la pongo güey! ¡Gran baile de Feria Adol! ¡Eritas de Diciembre! ¡Hetro Dorm! ¡A la Sagrada Familia! ¡Soltepec! ¡Hetro Dorm! ¡El Progreso llega por primera vez! ¡Grupo Cumbia Nova! ¡Sodido Sorpresa! ¡Arga de Instalción! ¡Panditos Callejeros! ¡Puebla en General! ¡Apros Riquis! ¡Vamos a ver esta noche! ¡Esto se llama Los Ánimas de Tepito! ¡Dedicado para mi suegro Don Jesús! ¡Ayer del Valle de Chalco! ¡Venga la guitarrita! ¡El de Tlaxcala, México! ¿Quién? ¡Vaya! ¡Grupo Cumbaya! ¡Vaya! ¡Échale el sabor! ¡Vaya! ¡Que suelda la guitarra! ¡Suéltala, Vaya! ¡Vaya! ¡Esto sí tiene ritmo! ¡Esto sí tiene sabor! ¡Vaya! ¡Ahora sí se pasó de sabor el Vaya! ¡Vaya! ¡Todos los noches! ¡Esto de parte de mi canal del PECA! ¡Ese crazy! ¡Ancho! ¡Toda la raza de Palo Blanco! ¡Sí señor! ¡Esta noche me he quedado por... ¡Carla! ¡Sí señor! ¡29 de septiembre! ¡29 de diciembre! ¡Aniversario de las Cavernas! ¡Sonido de la Rumba! ¡Vallejero 313! ¡La Función Perfecta! ¡Solo Calimba! ¡Vejeta Mariano! ¡Yando Guapo Eder! ¡Hasta el paso de Puente de Santa Dita! ¡31 de diciembre! ¡Todos invitados! ¡Vaya! ¡Solo cal���oro! ¡Kiczón! ¡Aquí en los ánimas de Tedito! ¡Aailan el sabroso chamaco! ¡Vaya! ¡Báil del sabroso! ¡Báil del sabroso! Con el sonido Y otra vez Esta noche los cabros de Puma TV Si señor Sopra mi canal Jimmy TV Ya llego Jimmy TV Que también si te ve Echale mi canalito Jimmy Y así van las ánimas de Tepito Y así van las ánimas de Tepito Y así van Sopra mi canal Esta noche sus hermanas La famosa bandidosa Si señor Se va Ya se va Ya se va Desde Zacateco, Flazquema Salido Se fue las ánimas de Tepito Sopra mi canal ¡Gracias!